Ya niños, buenas tardes nuevamente, ¿cierto? Les repito, pasado el impas, hoy ya vamos a trabajar energía y trabajo rotatorio, y que el objetivo de la clase es comprender finalmente la energía cinética de un cuerpo que está en rotación sobre un eje, ¿verdad? Y cómo puedo conectar esta idea con la inercia con que el objeto está girando. Para efectos prácticos yo estoy girando sobre un eje, por lo tanto estoy en el escenario que aún no me estoy moviendo ni desplazando, estoy solo en rotación, ¿ya? Entonces, el año pasado, cuando usted estaba en segundo medio, nosotros trabajamos conceptos de fuerza, trabajo, inercia, leyes de Newton, etc., pero lo veíamos en un movimiento horizontal, entonces vamos a recordar un poquito. El trabajo era el concepto que yo aplicaba cuando ejercía una fuerza externa sobre un objeto, con el objetivo de moverlo, de desplazarlo. Era cuánta fuerza yo aplicaba sobre un sistema. Entonces, cuando hablamos de trabajo, estamos diciendo cuánto, cuánta fuerza ejerzo para que este sistema, este elemento, haga un algo, ¿ya? En el caso nuestro, nosotros vamos a hablar de trabajo, cuando estemos en el movimiento rotatorio, vamos a tomarlo como esta referencia. Esta era la fórmula que nosotros ocupábamos el año pasado. Trabajo mecánico. Fuerza por desplazamiento del objeto. ¿Cuánto yo lograba cambiar su posición? En un movimiento horizontal. Pero nosotros ahora estamos pensando en un mundo en donde el objeto ya no se está desplazando en nivel horizontal, sino que está en una rotación sobre un eje. Por lo tanto, ya no puedo tomar la misma referencia de trabajo que antes. Lo único que sí voy a poder considerar todavía es que el trabajo va a ser siempre cuánta fuerza ejerzo, cuánta energía gasto en ejecutar algo, en que algo cambie de un estado de estar en una posición a otra, de estar en un movimiento a girar en esta otra dirección. Por lo tanto, un movimiento en rotación ya va a tener un radio de giro, un ángulo que es el que está produciendo el giro, y acá dice, se mide en radianes. Entonces volvemos nuevamente a recordar al principio de la unidad, cuando nosotros transformábamos ángulos en grados a su equivalente en radianes, con los pi radianes que yo tenía que trabajar. Y finalmente, requiero de una rapidez angular que se mide en radianes por segundo. Entonces necesito un radio, un ángulo de giro y una rapidez de rotación. Nosotros tenemos este ejemplo que está aquí, ¿ya? Este es un disco que yo lo voy a hacer girar. Si ustedes se fijan, aquí tengo el radio, aquí tengo el ángulo que estoy formando, ¿cierto? Y tengo una fuerza que está aplicándose. Se observa que la flecha que apunta hacia la izquierda, me está diciendo que la forma de girar es contraria, ¿verdad? A esa antihoraria, ¿verdad? O sea, va en sentido positivo. El sentido antihorario es un sentido positivo. Por lo tanto, en este caso yo voy a transformar aquí. Este delta X, que significaba la traslación del objeto, el desplazamiento, ya no puedo hablar de desplazamiento horizontal, sino que lo voy a reemplazar por el radio de giro con el ángulo en el que está girando. Entonces hago una transformación. Y esto me va a generar una forma de trabajo que está expresada aquí. Esta fórmula, que significa esa T griega, que significa tau, así se llama, es torque o momento de la fuerza en una rotación. Este concepto solo lo quiero dejar presentado porque es con el que vamos a iniciar más adelante lo que es momentum angular, torque de rotación. ¿Ya? Entonces, esa próxima unidad que viene se fundamenta hoy día. En que el torque tiene una relación con el trabajo que se ejerce para que el objeto pueda hacer la rotación. ¿Ya? Si avanzamos un poquito, vamos a decir entonces que el trabajo rotacional yo lo voy a cambiar. ¿Ya? En vez de torque, ¿ya? En vez de hablar de esta fuerza, ¿cierto? Recuerde que aquí había una fuerza por un radio. ¿Ya? Eso significa torque, fuerza por radio. Yo sé que la fuerza es la masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces yo estoy desglosando mi fórmula. Entonces, en vez de hablar de torque, porque yo aún no conozco ese concepto, voy a reescribirme de la siguiente manera. En vez de hablar de aceleración, fíjense que aquí yo voy a tener así, ¿verdad? ¿Cierto? Estoy hablando del ángulo de giro. Voy a tomar esa masa y ese radio y lo voy a reescribir como inercia. Entonces mi trabajo rotacional va a estar relacionado con la inercia con que el objeto gira, la aceleración angular que posea y el ángulo de giro con que lo hace. Y reescribo mi fórmula de trabajo. Entonces el trabajo rotacional que se mide en joule, porque es un trabajo, es una medida de energía, depende de el momento de inercia que tenga el objeto, la aceleración angular con que el objeto gire, y el ángulo de giro que se está presentando. Esto que está a la mano derecha es la nueva fórmula que debemos agregar a este formulario resumen que estamos haciendo. Trabajo rotacional, momento de inercia propio de la figura o del sistema de objeto, aceleración angular o la forma, perdón, la forma en que el objeto va girando y el ángulo de giro que está abarcando. Si hablamos de energía, nosotros podemos recordar, perdón, el año pasado, que nosotros decíamos que la energía era algo que siempre se transforma. Claro, exactamente, como yo no tengo el torque, porque aún es un concepto que no trabajo, voy a considerar para sacar el trabajo rotacional, perdón, voy a devolverme, siempre como esta expresión. Entonces cuando a mí en la prueba me pidan, determine el trabajo rotacional para, perfecto, calculo, debo tener la inercia del objeto. Por eso que la semana pasada la clase era sobre la inercia y que dependía de si un objeto era sólido, macizo o si era un sistema de objeto que estaba en rotación. Entonces necesito la inercia de giro, necesito la aceleración angular, el ángulo de giro. Energía, nosotros habíamos dicho el año pasado que eran muchas cosas, ¿se acuerdan? Como lo veía la gente, lo que las personas piensan y todo. Para nosotros a nivel físico vamos a decir que la energía es el elemento que se manifiesta en todos los fenómenos. Porque todos los fenómenos requieren de energía, transferencia de ella o bien se transforma. Recuerden que la energía jamás se pierde, solo se transforma. Jamás se pierde, solo se transforma, se convierte en otra. Cuando yo tengo un calefactor y lo prendo, transformo la energía eléctrica que circula por el objeto en energía calórica. ¿Cierto? Tengo frío, prendo el calefactor, estoy entibiado. ¿Verdad? Transformé la energía. No desaparece, solo se convierte en una nueva forma. ¿Ya? Por lo tanto, la energía rotacional, perdón, es la energía cinética que adquiere el objeto. ¿Por qué yo hablo de energía cinética? Porque el año pasado nosotros trabajamos tres tipos de energía. Energía cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica. ¿Se acuerda? La energía cinética era la que adquiría o ganaba el cuerpo, o ejercía o invertía el cuerpo, ¿cierto? Como nosotros lo quisiéramos ver en ese momento. Era la energía que gastaba el objeto en moverse, en trasladarse linealmente. Pero ahora va a ser la energía que el cuerpo adquiere o necesita para poder rotar en torno a un eje fijo. Por eso es que esta palabra es importante, a un eje fijo. Yo no voy a hacer que el objeto se mueva, se traslade. Voy a hacer que rote sobre un propio eje. Es algo semejante a lo que antes ocurría con los spinners. No sé si está bien dicho, chiquillos. Esos monitos que tomaban entre los dedos y lo hacían rotar, ¿cierto? Mucho rato y como que era relajante, se supone. Ahí yo puedo aplicar este principio. A lo mejor yo no veo el eje de rotación, pero yo veo que le doy un pulso inicial y el objeto comienza a girar un trompo. A un trompo yo le doy un pulso inicial, le entrego una rapidez para que comience a girar. Y él comienza a adquirir rotación en torno a su propio eje, ¿cierto? Ahí podemos observar varias cosas más que ocurren, pero lo quiero aislar como pensemos que el objeto sigue girando sobre sí mismo muchas, muchas veces. ¿Ya? Depende esta energía rotacional también del momento de inercia. Por lo tanto, el momento de inercia que vimos la semana pasada es clave para poder responder a estas preguntas. O sea, cuando a mí me digan, determine la energía rotacional que el objeto gasta en hacer esto, chuta, energía rotacional, hablo de inercia, entonces yo debo saber de qué objeto me están hablando para poder saber qué inercia voy a ocupar. Porque no es la misma para todas. La unidad de energía, al igual que la unidad de trabajo, es el joule. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer esta asociación. Mientras más alejado esté la masa del objeto respecto al eje de rotación, requerirá más energía. En cambio, si la masa del objeto está cerquita del eje de giro, con poca energía que yo le aplique, el objeto va a girar. Porque va a tener menor inercia. Recuerden que cuando nosotros hablábamos en esta relación, acuérdense la semana pasada, el objeto del caballero que va caminando en la cuerda floja, ¿verdad? En la cuerda así como en suspensión, con una vara entre medio. Si sus brazos están más alejados del eje de giro, es más la inercia que tiene, por lo tanto pelea más al hecho de tropezar o perder el equilibrio. No así si tengo las manos al lado de la vara, o sea, en el eje de giro. ¿Verdad? Aquí pasa lo mismo. Mientras más alejado esté, como hay más inercia, hay más resistencia al cambio, necesito más energía para poder romper el estado. Entonces lo repito, mientras más lejos esté la masa, hay mayor inercia, el cuerpo presenta mayor resistencia al giro, por lo tanto va a requerir de más energía para que el objeto pueda comenzar a girar y pueda adquirir una rapidez angular. Siempre tienen que pensarlo con lógica. Mientras el objeto más pelee por girar, más energía debo aplicar para que el objeto gire. Son valores proporcionales. Mientras más lejos, más inercia, más energía necesito aplicar para romperla y poder rotar. Y al revés. Si estoy más cerca, menos inercia tengo. No, 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 no. Me salgo del índole de la boleadora, porque recuerden que en la boleadora yo tomaba solamente por concepto con qué fuerza salía despedido o con qué rapidez lineal podía salir. En cambio ahora estoy cambiando, porque ahora ya estoy en otra posición. Ya estoy hablando del objeto. Es como que ahora ya la boleadora ya no la considero como la masa con una cuerda. Considero la masa del objeto por sí sola. Pierde la cuerda, el largo de la cuerda, pierde rol. Sino que me quedo solo con la masa del objeto. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular esta cuestión? De esta forma. Acá. Cuando yo hablaba de energía cinética el año pasado, estoy pensando en segundo medio, ¿cierto? Yo tenía que ocupar esta fórmula. Un medio por la masa del objeto por la rapidez lineal al cuadrado. Con esta fórmula yo calculaba la energía cinética del objeto que se trasladaba horizontalmente. Pero como ahora estoy en un movimiento de giro, voy a hacer un cambio. En vez de la masa del objeto, voy a recordar que nosotros dijimos la semana pasada que la masa representa una medida de inercia. ¿Se acuerdan del ejemplo de los autos? Que si el auto era más chico, me costaba menos detenerlo. Que si el auto era muy grande, me costaba más detenerlo. Yo que era súper hombre, ¿verdad? Con la súper fuerza. Si es que estaba quieto. O si es que ya venía en movimiento. El auto más chico. Con un poco de fuerza aplicada lo detenía. Acá pasa lo mismo. La masa del objeto en la forma lineal se transforma en la medida de inercia en la forma angular. Y al revés. La rapidez lineal del objeto, la voy a transformar a la rapidez angular con que el objeto va a girar. Por lo tanto, cuando yo esté en prueba, esté en trabajo, esté en alguna evaluación, y yo pida, determine la energía rotacional que adquiere, ¡BAM! Inmediatamente. Inercia del objeto. Por lo tanto, está quedando grabado, así que ustedes lo pueden anotar en su cuaderno con esta sinceridad o con esta autoridad. Así como antes, yo siempre tenía que tener la frecuencia o el periodo, la rapidez lineal o angular, ¿se acuerdan? Cuando estábamos al principio del MSU. Ahora va a ser siempre fundamental que yo tenga, a mí haber, ya calculado la inercia. Aunque a mí no me lo pidan, aunque la pregunta de la prueba diga, determine la energía rotacional, en ningún momento se dijo, oye, recuerda que debes calcular la inercia primero para esto. Yo sé que debo sacarla antes de iniciar mi trabajo. Es el primer dato que debo obtener. Ya sea para un objeto macizo o bien para un objeto compacto. Pero siempre debo tener claro que lo primero que debo hacer es eso. Ya, sacar la inercia del objeto. Ese es el paso número uno. Es implícito, a mí no me lo van a decir, solo me lo van a pedir. Calcule energía rotacional, necesito inercia. Calcule trabajo rotacional, necesito inercia. Por lo tanto, antes de hacer cualquier cosa, yo saco inercia. Es el primer paso. Sí o sí. ¿Ok? Entonces, eso anótenlo. Porque son de esas preguntas que uno dice, pucha, pero es que yo no sabía que tenía que sacar eso, pues profe, ¿por qué no dice aquí? Pero no lo tiene que decir. Yo debo tenerlo anotado. Lo primero que hago, si es que me piden trabajo o energía rotacional, es sacar inercia. Y me fijo. Si la inercia era de una esfera maciza, tiene una fórmula. Si era de un cotonito, tiene una fórmula. Si es de una vara, tiene una fórmula. Cada objeto va a tener una medida distinta. Entonces, ese es el primer paso. Saco la inercia y desde ahí levanto la pregunta que viene. ¿Ya? En...